El nadador santandereano Nelson Crispín recibió de manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, la bandera de Colombia que llevará el próximo 7 de septiembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro durante el desfile inaugural de los Juegos Paralímpicos. Primero que todo muy feliz, muy contento por esta responsabilidad que me da tanto el señor presidente como todos los colombianos. Y nada, me queda solo llegar a Río y entregar todo, darme 100% allá en Río de Janeiro. Colombia competirá en Río 2016 con 39 atletas, la delegación más numerosa en su historia que participarán en las disciplinas de natación, ciclismo de pista y ruta, levantamiento de potencia, tenis, en silla de ruedas, arquería y atletismo. Vemos que hay mucho compromiso con los paralímpicos y que sé que tenemos que ir a demostrar todo lo que hemos hecho y demostrarle a todo Colombia que la discapacidad no es un impedimento para soñar, para hacer lo que nosotros queramos, lo que nos proponemos hacer y no, pues muy motivados y con mucha alegría pues representamos, vamos a representar nuestro país. Durante la ceremonia de entrega de la bandera estuvieron presentes algunos de los deportistas que tienen opciones para cumplir una gran participación en Río, como Marix Arango, Jonathan Sánchez, Jainer Cantillo, Carlos Daniel Serrano, Dixon Hooker, Mauricio Valencia, Nelson Crispín y Moisés Fuentes. Primero que todo agradecimiento a Coldeporte, al Comité Paralímpico. Bueno, esta es una ceremonia que igual es necesaria para recargarse con este pabellón, con la bandera, el tricolor y para uno recargarse de energía y llegar y representarlo con todo el fervor del colombiano en estos Juegos Paralímpicos. La delegación colombiana estará viajando a Río este lunes 5 de septiembre para buscar mejorar la participación en Londres 2012 en donde se obtuvieron dos medallas de plata. Es una satisfacción, un orgullo, un honor nuevamente ganarnos la oportunidad de representar a una delegación tan grande como es Colombia en el mejor nivel y hoy en nuestras quintas paraolimpiadas pues felices, felices de poder cerrar un ciclo olímpico en Río y nuestra meta pues es el sueño orado, esto hoy lo que nos hace es recargar de energías, de convicción, de responsabilidad para lo que nos espera, que es dejar en alto el nombre del país más hermoso del mundo. En el acto Fabio Torres, cabo primero del ejército que perdió la pierna derecha por una mina antipersona y que participará en la categoría de 97 kilogramos del levantamiento de potencia de los paralímpicos recogió de manos del primer mandatario la bandera de la paz.